Hola a todos, estamos en la Fundación Cofares y vamos a hablar hoy sobre la dislexia. Para ello tenemos a Amalia Bellano, que es la vicepresidenta de Madrid con la dislexia. Y bueno, buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien, muchas gracias. Amalia, cuéntanos un poco cómo se puede definir la dislexia, ¿qué es la dislexia? Bueno, pues la dislexia, explicada de una manera fácil y coloquial para que todos podamos entenderlo, es una dificultad específica del aprendizaje que principalmente afecta el dominio de la lectoescritura. Si tenemos en cuenta que la herramienta principal y esencial en la que se basa el aprendizaje en todas las asignaturas y en todas las etapas escolares, la etapa escolar, formación profesional, universitaria, etc., podemos empezar a visualizar la magnitud de la que estamos hablando. A todo ello hay que añadirle que tienen las funciones ejecutivas descompensadas, por lo que pueden presentar problemas en la espacialidad, la organización, etc. No todas las personas con dislexia tienen los mismos grados de dificultad. Cuando entra en esta ecuación, el bloqueo emocional derivado del estrés y a la que se ven sometidos estos niños y adolescentes diariamente, puede agravar sus dificultades y puede dañar seriamente su autoestima y su capacidad de resistencia a la frustración. También cuando se produce el bloqueo emocional de estos niños derivado de la presión y el estrés que tienen, pues de su ámbito escolar, su ámbito familiar, su ámbito emocional, todo esto no solamente hay que tratarlo con un logopeda, también hay que tratar las emociones, porque cuando hay un bloqueo emocional, los problemas se multiplican por cien y hay que tratarlo. Y a nivel escolar y en el aprendizaje, ¿cómo impacta esta diferencia cognitiva? Bueno, voy a empezar diciendo que cuando hablamos de dislexia, estamos hablando que un 10% de la población tiene dislexia. En España hay casi 5 millones de personas y 800.000 alumnos que no están diagnosticados. Ya en el año 2018 nos hemos situado como el país de la Unión Europea con mayor fracaso escolar. Esto es un problema. El problema es que educación no tiene un censo del alumnado con dislexia, no existe. Hoy en día no importa la profesión que quieras hacer ni que quieras desarrollar. Necesitas un mínimo de capacitación, una formación profesional universitaria y para nuestros niños y niñas y adolescentes es muy difícil en muchas ocasiones llegar. Creo que tal y como está diseñado actualmente el sistema educativo, están dejando fuera a un montón de personas con una gran capacidad para ser un activo muy importante en nuestra sociedad y no un lastre. La etapa escolar se convierte en una gran carrera de fondos para las familias con la incertidumbre de no saber si llegaremos a la meta, sin saber qué hay después de cada curso, ni siquiera después de cada trimestre. Las familias tenemos que ir año tras año a las tutorías explicando las dificultades de nuestros hijos, dificultades que no se ven y que tenemos que defender como auténticos abogados. Los padres estamos cansados de escuchar que nuestros hijos son vagos, se distraen o incluso que son rebeldes, pero no es así, no se trata de eso. En muchas ocasiones nos vemos obligados a ir incluso documentados para explicarles a los propios profesores de qué se trata la dislexia, qué es lo que sufren nuestros hijos todos los días. Si damos con profesores sensibles, pues ya tenemos mucho, mucho ganado. Si no es así, nos toca luchar mucho. Lo más importante es que los profesores crean en nuestros hijos y que les suban la autoestima. Es importantísimo, muy, muy importante para ellos. Y por supuesto, realizar las adaptaciones, las instrucciones de 2014. Pero es muy importante que vuelvo a insistir una vez más en que los profesores confíen en ellos, porque ahí puede cambiar. Ese es el punto de inflexión, que puede cambiar el futuro de estos niños, de fracaso a éxito. Algo que a mí, en esta última etapa escolar de mi hijo, me ha sorprendido mucho y me ha hecho creer, es que un día, en un examen de lengua, nosotros leímos el examen y estaba perfectamente redactado, pero sí descolocado. Y una vez más, hicimos de abogados, su padre y yo nos fuimos a esa tutoría. Cuando hablamos con su profesora de lengua española y literatura, ella nos dijo, si venís aquí a suplicarme 0,25 más, no os lo voy a dar. Eso a nosotros nos impactó mucho, fue algo duro de escuchar, porque el examen realmente tenía el contenido que ellos penían, pero estaba descolocado. Y yo le quise hacer, le quisimos hacer ver que el contenido lo sabía, pero que estaba descolocado y que era algo normal en alguien con dislexia, en un niño con dislexia. Y lo que ocurrió es que ella salió por la puerta y para nuestra sorpresa, para nuestra sorpresa, en el siguiente examen, Sergio sacó un 8,25. ¿Sabéis por qué? Porque esa profesora cuando se fue a su casa pensó en lo que había pasado ese día. Recapacitó, creyó en Sergio y sacó un 8,25 en literatura. Algo totalmente impensable en mi hijo. ¿Y cómo afecta en el ámbito familiar la dislexia? El ámbito familiar juega un papel muy importante. Al principio, cuando te dicen en el colegio que las cosas no van bien, ya sea por un retraso con respecto a los demás alumnos en el aprendizaje, principalmente en la velocidad lectora, o incluso que no han aprendido a leer. O bien por un problema de comportamiento, ya sea disruptivo o de timidez extrema. Aquí comienza una larga andadura hasta llegar al diagnóstico. Claro, cuando los niños son pequeños, la gran mayoría de los profesores no cree o no cae en la cuenta de que puede ser un problema de aprendizaje. Por regla general, y no digo que esto suceda siempre, te preguntan si hay algún problema en casa, ya que los niños no siguen al ritmo habitual y se plantean que por la raíz del problema puede ser ese, un problema familiar. Por eso es muy importante la detección temprana. No se trata de un problema familiar, se trata de un problema real, una dificultad real, con la que los niños se encuentran en el aula todos los días de su vida, todas las semanas, todos los trimestres, todos los años, durante su larga vida escolar. Los padres, incluso los padres, en muchas ocasiones, llegamos a ser muy injustos con nuestros hijos, ya que también nos creemos que no quieren hacer las tareas, que son vagos, que se despistan con las redes sociales, con sus amigos. No, lo que están haciendo estos niños es desviar esa atención. Y esto crea un clima familiar que en algunas ocasiones se convierte en disparate. Las relaciones entre padres e hijos se van erosionando y eso es lo que no podemos permitir. Las familias tenemos que tener claro que no somos sus profesores, que no somos sus psicólogos, que nuestro verdadero papel es nuestro apoyo, nuestra comprensión y nuestro amor, nuestro amor incondicional. Tenemos que hacerles ver que vamos a ir con ellos de la mano, aportándoles seguridad y que no están solos en esto. Para mí es muy importante que mi hijo se dé cuenta que creemos en él, su padre y yo, que creemos en él y que es capaz de hacer muchas más cosas de las que cree. Las barreras que nosotros mismos nos ponemos son las más difíciles de saltar o destruir, pero con cariño, perseverancia y mucho, mucho amor, nada es infranqueable. Amalia, ¿cómo se trata la dislexia? ¿En qué consisten las terapias de tratamiento? La terapia esencial la imparte un logopeda y un maestro de la audición y el lenguaje. Son quienes realmente están capacitados para reeducar y lograr un correcto aprendizaje en la lectoescritura. Sabiendo que la ortografía nunca va a ser correcta, sobre todo por la tensión generada por los exámenes. También tiene un papel principal aquí. Hay que evitar ese bloqueo emocional y ayudarle, dotándole de las herramientas necesarias para prevenir los problemas de baja autoestima, de baja tolerancia a la frustración, etc. ¿Y cómo podemos ayudarles a la farmacia comunitaria? La farmacia comunitaria puede ayudar a conocer esta dificultad a la sociedad. El farmacéutico es la persona del ámbito sanitario más cercano a la población, al que primero se acude y el que mayor grado de confianza genera. Es por ello que si tiene unas nociones básicas sobre dislexia y su consejo, dónde acudir y qué hacer para ayudar a las familias y personas con dislexia, puede ser de inmensa ayuda. Bastaría simplemente con colocar un cartel a título informativo en el local de su farmacia para que la gente lo lea y se atreva a preguntar. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Amalia, muchísimas gracias por haber compartido todo este tema de la dislexia con nosotros y poderlo hacerlo extensivo a todas las personas que nos están escuchando. Y yo quiero daros las gracias en nombre de todo el equipo que formamos Madrid con la dislexia a la iniciativa de la Fundación Cozares por hacer visible la dislexia y las dificultades de aprendizaje que pueden afectar a nuestros hijos.